Tú dices que no puedes más Mis promesas escuchas Que no quieres ya vivir de sueños Yo, un protamundo sin honrar Renunciaré a mi libertad Solo por lo mucho que te quiero Yo, amante de la libertad En tus sueños metí a volar Deseando que me amaras dulcemente Amame, amame Que estoy cansado de pagar Amame, amame Que estoy cansado de pagar Amame, amame, amame Amame, 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 amame Mis promesas escuchas Que no quieres ya vivir de sueños Yo, un protamundo sin hogar Renunciaré a mi libertad Renunciaré a mi libertad Amame, 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 amame Que estoy cansado de pagar que estoy cansado, sí, que estoy cansado, sí, que estoy cansado de mamar. Amame, amame, que estoy cansado de mamar, sí, amame, amame, que estoy cansado de mamar. Amame, amame, que estoy cansado de mamar.